bueno hola cómo están como recordatorio entonces en la clase pasada nos quedamos en unas aplicaciones de equilibrio perfecto subjuegos vimos tres vimos el caso de el ultimátum que básicamente yo le hago una oferta a alguien de cómo dividir pues un pie un ponque de mil pesos lo que quieran pensar y esa persona o acepta o rechaza mi oferta y lo que digamos que el que hace la oferta gana como tiene todas las ventajas porque la otra persona está como a la merced estuvimos en el juego de ofertas alternantes donde digamos hay un número fijo de periodos y pues yo hago una oferta la persona rechaza o acepta si rechaza entonces más una contra oferta y así podemos ir y venir unas unas ventas y por último vimos ah bueno ya hablamos de que pasaba cuando los factores de descuento eran grandes o bajitos y que el juego tiene muchas variaciones donde para armar los jugadores puede que los factores de descuento sean diferentes pues no sé hay como varias variaciones que uno puede hacer ahí y el último que vimos es está el ver que como recordatorio es como una versión dinámica de curnot donde una firma primero elige la cantidad y la segunda firma observa la cantidad que hace la primera y en base a eso digamos decide cuánto producir y ahí vimos cómo era el equilibrio y pues también digamos variado por el factor de descuento y otras cosas entonces hoy lo que vamos a hacer es seguir con aplicaciones de equilibrios perfectos de juegos y vamos a ver lo que se conoce como juegos repetidos entonces como lo dice en su nombre la idea de juegos repetidos es vamos a tener un juego que vamos a llamar el juego base es un juego digamos piensen como un juego estático como se llaman los prisioneros o algo por el estilo donde ambos jugadores juegan al mismo tiempo y eligen qué acciones hacer pero vamos a meter un componente dinámico en el sentido que el juego se va a repetir un número de periodos y los jugadores van a observar qué se hizo en el periodo anterior entonces esto es algo que digamos funciona bastante bien para simular varias o pues para modelar varias situaciones de la vida real donde uno digamos tiene interacciones repetidas con la misma gente entonces por ejemplo yo veo a mi esposa todos los días y tenemos que decidir si lavar los platos o no y pues entonces piense que es como un juego donde las tejas son como lavar platos no lavar platos y pues digamos si yo nunca la volviera a ver pues no lado los platos y ya no importa pero como hablar todos los días entonces como que eso puede alterar digamos mis incentivos porque puede haber un castigo en el futuro si yo no lado los platos o algo por el estilo donde ya tampoco la los platos o algo así entonces esa es como la situación vamos a formalizar esto aceptar esto hasta acá listo entonces pero piensen esto que es como lo que estamos hablando de ver o también vamos un poco como lo cual es el objetivo largo plazo lo que hemos visto hasta ahora la mayoría de los equilibrios son como equilibrios que no son óptimos de pareto en los juegos entonces digamos el dilema los prisioneros o pues hay muchos juegos de ese estilo donde lo que vemos es que la gente no coopera o no se ayuda y el equilibrio digamos es subóptimo pero lo que uno ve en la vida real es que la gente digamos si se coopera entre cientos piensen ustedes en interacciones con sus amigos familia lo que sea pues digamos uno no es que llega el equilibrio como de no cooperar no cooperar por decirlo así sino que más bien llega a un equilibrio mejor todo lo que queremos como que la teoría refleje eso de cierta manera y la manera de pensar en eso es que pues es como es una interacción repetida esto duran muchos periodos y de pronto duran como dura muchos periodos yo puedo quedar como sistema de recompensas y de castigos para digamos incentivar a la gente a cooperar y eso entonces la anotación en este juego va a ser la siguiente vamos a llamar a g es mayúscula el juego base digamos es el juego que se va a repetir muchos periodos y vamos a decir que se repite este periodos y la combinación de las dos cosas o sea que comate va a ser un juego dinámico porque hace el dinámico de nuevo porque después de digamos el primer periodo o sea en el segundo periodo los jugadores van a ver qué pasó el primer periodo y el tercer periodo ganar qué pasó en el primero y el segundo y así entonces digamos suelve dinámico en el sentido que hay un juego estático que se juega varias veces y como yo observo qué pasa antes entonces eso es un juego dinámico listo entonces pues cuál qué es lo que pasa acá básicamente un periodo los jugadores juegan simultáneamente g observan qué pasó en el primer periodo y después en el segundo periodo juegan simultáneamente el juego g y esto sigue sucediendo hasta que llegamos al tiempo de mayúscula y entonces lo primero que tenemos que hacer es decidir cómo vamos a denotar las utilidades de este juego entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las utilidades de los jugadores en cada uno de los periodos estoy viendo que no se actualizó mi mi tableta me están oyendo ahí si se escucha ok yo veo lo que ustedes ven en la pantalla de computador y veo lo que estoy escribiendo la tablet y veo que la tableta no se ha actualizado pero entonces básicamente si ustedes pasan con ahí como a la siguiente diapositiva que está en 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 las slides lo que ven es que ahí aparece la fórmula de cómo de cómo se suma la utilidad entonces lo que uno tiene la utilidad en cada uno de los periodos esa utilidad depende de las acciones que se tomó en cada periodo entonces digamos en el periodo no sé 15 pues la utilidad del periodo 15 depende de las acciones que se tomó en el periodo 15 y para encontrar la utilidad total de este juego lo que vamos a hacer es que vamos a sumar la utilidad en cada periodo pero la vamos a descontar pues por el factor de descuento ahí acá va a aparecer entonces básicamente es la sumatoria desde el primer periodo hasta el último de la utilidad de lo que pasó en cada periodo entonces la utilidad depende de las acciones de ese periodo o digamos las actividades de ese periodo y cada periodo lo vamos a descontar por un factor de descuento delta entonces si se dan cuenta el exponente aquí del factor de descuento lo que me está diciendo es en el primer periodo pues no descuento nada porque es el presente entonces pues es uno menos uno o sea delta a la cero no que es igual a otro en el segundo periodo pues descuento por delta a la dos menos uno o sea delta en el tercer periodo descuento por delta a la tres menos uno o sea delta y cuadrado y así hasta el último periodo donde el factor de descuento es delta T mayúscula menos uno entonces esto lo digamos es la utilidad total como al final del tiempo o de todas las estrategias ¿listo? entonces vamos a hacer un ejemplo que va a ser un tema del prisionero básicamente entonces digamos que hay dos jugadores el jugador uno y dos y los jugadores pueden decidir o trabajar vamos a llamarle eso e igual a uno o pueden digamos no sé cómo se llamaría eso en mexicano pero no hacer nada como esto en Colombia se llamaría perro culiar o sea dejar que los demás del grupo hagan todo el trabajo y entonces supongamos que trabajar tiene un costo de uno ¿listo? pero incrementa la utilidad del otro jugador por dos ¿por qué? pues porque yo le estoy trabajando como al proyecto de grupo pero pues me cuesta y entonces la utilidad la podemos escribir de esta manera entonces dos lo que trabaja la otra persona menos el costo de lo que yo trabajo ¿no? y entonces eso es tercera y voy a pasar este juego a forma normal y pues digamos de esta forma normal en el sentido que yo acá ya describí todo lo que sucede pero voy a pasar a la matriz más bien entonces la manera de pensar en esto es bueno si ambos trabajan o sea ambos hacen e igual a uno entonces mi utilidad es dos porque el otro trabajo menos uno que pago yo es uno eso pasa para ambos jugadores si vamos por ejemplo a esta casilla acá abajo si yo el jugador uno no trabajo y el jugador dos trabaja jugador uno, jugador dos entonces yo no pago ningún costo la otra persona trabaja entonces yo me quedo con dos la otra persona le pasa lo contrario no gana nada porque yo no trabajo pero paga el costo de trabajar entonces gana menos uno si digamos lo vamos al revés entonces pues los pagos son simétricos y por último está si ninguno de los dos trabaja pues ahí nadie gana nada ni nadie paga ningún costo y es 0-0 y este juego acá tiene básicamente la misma estructura de los prisioneros porque encontramos cuál sería el equilibrio de Nash de este juego entonces si el jugador dos trabaja o sea hace e2 igual a uno entonces yo comparo o trabajar con lo que me gano uno o no trabajar con lo que me gano dos prefiero no trabajar si la otra persona no trabaja comparo menos uno con cero prefiero no trabajar y ahora si yo trabajo la otra persona compara uno con dos prefiero no trabajar y si yo no trabajo la otra persona compara menos uno con cero prefiero no trabajar es el equilibrio de Nash de este E1 igual a cero y E2 igual a cero pero si se dan cuenta esto no es un óptimo de Pareto que es un óptimo de Pareto por ejemplo que los dos trabajemos donde nos pagan uno a uno que eso Pareto domina al equilibrio de Nash entonces en ese sentido es un dilema de los prisioneros porque es una situación donde la gente prefiere no cooperar cuando si cooperaran les fuera mucho mejor acá cooperar es trabajar digamos entonces ese va a ser el juego original ¿listo? esto lo voy a llamar el juego G porque este juego que vamos a repetir varios periodos entonces ahora bueno entonces lo primero es que pasa cuando tenemos un solo periodo ya sabemos que pasa hay un solo equilibrio de Nash que es este ahora la pregunta es ¿qué pasa si pensemos el juego sucede dos periodos? ¿listo? a ver si por acá tengo como un dibujito no no lo tengo bueno listo entonces lo voy a hacer acá entonces voy a dibujar primero la rama la forma extensiva de este juego ¿listo? entonces este es cuando hay dos periodos entonces primero le digamos que le toca al jugador 1 y él puede decidir o trabajar o no trabajar y después le toca al jugador 2 y él decide si trabajar o no trabajar y esto acá lo va a llamar el periodo T igual a 1 ¿listo? es como el primer periodo después el juego se repite entonces antes de que el juego se repita una pregunta ¿aquí yo debería conectar algunos nodos por algo o no? sí porque el jugador 1 y el jugador 2 en este periodo juegan simultáneamente entonces 2 no sabe que hizo 1 y pues nada entonces como no sabe que hizo 1 no sabe si está parado en el lado de la izquierda o en el lado de la derecha después del primer periodo le toca otra vez o sea digamos lo que tenemos que hacer es como repetir este juego porque básicamente al jugador 1 le toca acá o cooperar o no cooperar y después el jugador 2 decide si cooperar o no cooperar ¿todo el mundo está de acuerdo con eso o no? pero acá también me falta poner una línea y es que el jugador 2 en el segundo periodo no sabe que hizo el jugador 1 él sabe que pasó antes pero no sabe que pasó después entonces acá digamos esto es T igual a 2 pero esto es uno de los posibles subjuegos porque hay otra posibilidad y es que digamos en el primer periodo se ha jugado esa es la posibilidad si en el primer periodo jugamos los dos cooperar o los dos trabajar pero acá la posibilidad es que uno trabaje y dos no en el primer periodo o sea ahí le toca a uno de nuevo elegir si cooperar o no y después le toca a dos elegir si cooperar o no no me va a caer listo y de nuevo dos no sabe dónde está parado entonces una pregunta ¿cómo debería conectar los nodos acá? debería conectar estos cuatro nodos o sea los voy a poner una posibilidad en rojo en azul debería hacerlo así o debería solamente conectar los nodos que están acá en verde el verde ¿por qué? porque ya estaríamos en el otro periodo o sea ya podemos observar lo que hicieron esos dos jugadores en el tiempo uno exacto es eso tal cual entonces básicamente no es el azul que había pintado al principio porque ese azul lo que asume implícitamente es que los jugadores no saben qué pasó en el primer periodo porque estoy conectando todos los nodos de lo que pasó en el primer periodo pero ellos sí saben qué pasó ellos saben digamos si están en el nodo de acá que estoy como haciendo muy grande resaltando o sea saben si acabaron después de que los dos cooperaron en el primer periodo o acabaron acá abajo donde uno cooperó y el otro no o sea ellos saben qué pasó en el primer periodo entonces como saben qué pasó en el primer periodo digamos no conecto todos los nodos sino que solamente conecto estas parejas de acá ¿listo? y acá me falta hacer dos juegos pero lo que pasa creo que el dibujo no me va a dar que es el subjuego que arranca acá y el subjuego que arranca acá entonces acá voy a hacer como un esquema básicamente va una cosa así y acá va otro y acá va otra cosa así ¿estamos todos de acuerdo o no? ese sería el juego completo sí listo y entonces acá yo podría voy a escribir solamente una utilidad a ver si todos estamos de acuerdo yo podría escribir como varias de estas utilidades entonces por ejemplo ¿cómo sería esta utilidad que va acá? acá al final tiene que haber una utilidad de los jugadores ¿no? entonces en el primer periodo ambos cooperan ¿estamos de acuerdo? es la rama de acá a la izquierda y cuando ambos cooperan ambos ganan uno listo entonces en el primer periodo ganó uno y después en el segundo periodo ambos cooperaron también entonces ambos ganaron uno también pero ese lo tengo que traer a lo presente entonces el pago es uno más delta ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? ¿pregunta sobre por qué es uno más delta? o sea técnicamente es delta por uno ¿verdad? o sea por el pago a que se le corresponde exactamente ok entonces hagamos otro ejemplo hagamos este de acá entonces ese pago el que sigue ¿cuál sería? entonces de nuevo en el primer periodo ambos jugamos jugamos cooperar o trabajar entonces el pago es uno entonces ambos ganamos uno y en el segundo periodo yo jugué cooperar y la otra persona no cooperó y entonces en esos casos yo pierdo menos uno ok no dos ¿no? sí ¿sí? ah claro yo pierdo menos uno ya ya sí sí yo pierdo menos uno no gano nada entonces sería menos delta porque lo traigo a lo presente y la otra persona el jugador dos él no trabaja yo siento él gana todo él gana las dos unidades y eso lo tiene que traer a lo presente ¿estamos de acuerdo o no? sí listo voy a hacer otro más bien por acá entonces voy a hacer este de acá ¿este cuál sería? entonces ese lo que sucede es que en el primer periodo yo trabajo y la otra persona no entonces en el primer periodo los pagos son yo pierdo uno y la otra persona gana dos es el primer periodo y en el segundo periodo estamos en esta rama esa es la rama donde básicamente los roles se cambiaron ahora la otra persona está trabajando y yo no entonces como la otra persona trabaja y yo no en el segundo periodo yo gano dos pero lo tengo que traer a lo presente y la otra persona pierde uno y lo tiene que traer a lo presente ¿son estos pagos que acaban de hacer claros para todo el mundo? pero yo tengo una duda ¿los pagos en el primer periodo te los dan en el primer periodo o se esperan a que acabe el juego y ya todos los pagos te los dan al final? no, te los dan en el primer periodo ok por eso no los descontamos profesor una duda ahí forzosamente el pago del jugador dos es mayor al pago del jugador uno ¿no? ¿en dónde? ¿en todos los casos? no, no, no en el último caso que hicimos en el último caso que hicimos pues a ver a ver si estoy de acuerdo sí exactamente sí en ese caso sí siempre el jugador dos gana más que el jugador sí sin importar el valor de él sí perfecto gracias listo entonces esa es la situación ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? ok entonces ahora para resolver este juego lo que nosotros hacemos queremos hacer es hacer como inducción hacia atrás ¿no? recuerda pero yo aquí no puedo hacer inducción hacia atrás porque por ejemplo el jugador dos es el primero que te quería como hacer una inducción hacia atrás no sabe si está parado acá o en el nodo de la derecha y lo mismo para cada uno como de los pasos ¿no? entonces lo que tengo que hacer es encontrar el equilibrio perfecto de subjuegos teniendo en cuenta todos los subjuegos que hay en ese juego ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? o sea ¿tengo que buscar los los subjuegos porque no sé dónde estoy parado? exacto porque básicamente como el jugador dos no sabes está parado aquí o en el de la derecha entonces yo no puedo hacer inducción hacia atrás entonces lo que tengo que hacer claro que no puedo hacer eso lo siguiente que tengo que hacer es buscar el EPS o sea el equilibrio perfecto de subjuegos no por inducción hacia atrás sino mirando cuáles son los subjuegos y asegurándome de encontrar el equilibrio en ASO de todos los subjuegos ¿estamos de acuerdo? entonces a ver a ojo ¿sí? ¿pregunta? no, no, continúe ok entonces a ojo ¿cuántos subjuegos hay acá en este juego? 5, ¿no? así entonces a ver básicamente hay un subjuego que arranca acá este que está en rojo hay uno que arranca acá el que está en azul uno que está en acá el verde ya no tengo más colores entonces va a ser uno en rojo otra vez el que está acá y el juego completo sería el subjuego entonces hay 5 subjuegos ¿estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? ok no sé si tomara silencio como sí pero va a suponer que ustedes ¿les dan solo la información en cada tiempo digamos una vez ¿cierto? por eso quedan así o sea como que en cada periodo o sea digamos que se acaba el juego y entonces te dicen ah, lo que terminó pasando en este juego es que tú cooperaste tú no o el resultado que sea en ese periodo y dicen bueno, ahora vuelvan a jugar ah, va perfecto ¿listo? se imaginen si lo hizo literalmente que usted está jugando con alguien en un computador no sé o sea en un juego donde ustedes eligen uno o cero y entonces les dicen van a jugar estos diez rondas o dos rondas en este caso y entonces ustedes se pichan uno o cero les dicen cuál es el resultado y lo tienen que volver a hacer ¿listo? y nosotros queremos ver cuál es el equilibrio perfecto de subjuegos de este entonces noten lo siguiente a ver todos estos subjuegos son muy parecidos los subjuegos propios vamos a enfocar en los que están los que empiezan en el segundo periodo ¿listo? estos subjuegos son muy parecidos porque básicamente los jugadores tienen como las mismas acciones a su disposición ¿no? ellos pueden jugar E1 o E0 y juegan digamos simultáneamente ¿o no? ¿estamos de acuerdo? es como que los cuatro subjuegos propios son muy parecidos muy parecidos entonces voy a tratar de escribir uno de estos subjuegos como un como un como una como una matriz ¿listo? entonces básicamente al jugador E2 puede elegir E1 o E0 y el jugador E1 puede hacer exactamente lo mismo ¿listo? esto es en el segundo periodo ¿estamos de acuerdo? esto es como en T igual a 2 esto es un subjuegos y entonces ahora la pregunta ¿cómo son los pagos? entonces a ver si estamos de acuerdo sin importar que haya pasado en el primer periodo o sea o más bien ¿cómo son los pagos acá? esto es básicamente a ver si estamos de acuerdo es la utilidad que haya pasado en el primer periodo o sea en T igual a 1 más delta la utilidad de 1 a 1 esta de acá es la utilidad de lo que pasó en el primer periodo más delta la utilidad de 1 de 0 a 1 esta de acá es la utilidad de lo que pasó en el primer periodo más delta la utilidad de 1 a 0 y esta es la utilidad de lo que pasó en el primer periodo más delta la utilidad de 0 a 0 ¿estamos todos de acuerdo con esto o no? porque aquí ¿cuál es la parte clave? si es el mismo subjuego lo que pasó en el primer periodo es lo mismo para todos, ¿o no? Sí. Sí, profe. Entonces. No, porque surgen de la misma como de la misma rama del juego del primer tiempo. Surgen de la misma rama de lo que pasó en el primer periodo. Entonces, digamos, si estoy hablando del subjuego rojo porque pinté rojo acá a la izquierda en el primer periodo ambos jugaron uno a uno entonces, digamos, en el primer periodo sin importar para este subjuego sin importar qué pasa en el segundo periodo todo el mundo gana uno en el primer periodo. En cambio, si me voy por la rama me voy por el subjuego azul entonces, que sería como ir por esta rama ahí en el primer periodo yo colaboré y la otra persona no entonces los pagos para mí son menos uno y para la otra persona dos en el primer periodo sin importar que hagan en el segundo periodo y si me voy, digamos, a la verde o sea, al tercer subjuego o sea, ahí yo no colaboro la otra persona sí entonces yo gano dos y la otra persona menos uno en el segundo, digamos, en el primer periodo sin importar que hagan en el segundo periodo ¿estamos de acuerdo o no? Sí, sin problema Sí, por favor Entonces acá nosotros sabemos cuáles son estas utilidades entonces las voy a borrar yo sé que la utilidad de uno a uno es básicamente pues uno a uno ¿no? La utilidad de cero a uno es dos a uno es un vector, ¿no? literalmente esta de acá es menos uno dos acá me faltó un menos ¿no? esto es dos menos uno y si ninguno hace nada es cero cero ¿estamos de acuerdo o no? Sí Entonces ¿cómo se...? Entonces esta matriz yo la puedo escribir de otra manera a ver con una operación de matriz voy a hacer la utilidad de lo que pasó en uno digamos lo que pasó en el primer periodo más delta esta matriz a ver si ustedes están de acuerdo ¿estamos de acuerdo con eso o no? Si yo sumo todo esto acá ¿llego a la matriz de arriba o no? Sí Noten una cosa esto de acá en realidad es la utilidad de la primera persona coma la utilidad de la segunda persona ¿es un vector también o no? que me dice cuánto gana la primera persona en el primer periodo y cuánto gana la segunda persona en el primer periodo esto debería ser uno ¿todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí Listo porque es que si todo el mundo está de acuerdo con eso entonces ya esta parte se vuelve bien fácil a ver si estamos de acuerdo Entonces yo lo que estoy haciendo básicamente lo que les estoy diciendo es que las utilidades en el segundo periodo son las utilidades digamos la matriz del primer periodo o más bien la matriz del segundo periodo de un subjuego en el segundo periodo es la matriz del primer periodo multiplicada por un factor de descuento más una constante ¿o no? Es esta de acá ¿estamos de acuerdo o no? De acuerdo y entonces la única diferencia entre digamos los subjuegos va a ser que para el primer subjuego voy a decir subjuego 1 era el que estaba en rojo a la izquierda porque ya sé que hay 2 en rojo era 1,1 porque en el primer periodo ambos ganan 1 en ese caso más delta y esta matriz entonces voy a llamar la matriz para no volver a escribir la tona en el subjuego 2 ¿de qué color lo pinté arriba? es el azul en ese subjuego lo que pasaba en el primer periodo era que yo colaboraba y la otra persona no entonces los pagos eran los pagos ¿cuáles son? era menos 1 menos 1,2 no menos 1,2 exactamente entonces sería menos 1,2 más delta la matriz y la matriz es la misma es la matriz de siempre esta es la matriz después venía el subjuego 3 lo voy a escribir todo para que quede súper claro entonces este de acá estaba en verde obviamente y este era los pagos eran al revés yo gano 2 el otro gana menos 1 más delta la matriz y estaba el último que era uno que estaba en rojo también la derecha entonces ahí ninguno colaboraba en el primer periodo entonces ganábamos 0,0 en el primer periodo más delta y la matriz ¿sí o no? entonces básicamente como se ven las matrices de cada uno de los subjuegos entonces ahora vamos a ver como el caso abstracto tengo aquí el caso abstracto que es básicamente yo le sumo una cosa al principio más delta la matriz original entonces entregamos un momento de teoría de juegos yo lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo la utilidad de los agentes la estoy multiplicando por una constante y le estoy sumando un número ¿sí o no? eso que me dice son las preferencias ¿la estoy cambiando? o sea ¿cómo se comparan las preferencias de la matriz original? pensémoslo así con las preferencias de la matriz modificada pues tendrían o sea nada más la diferencia es lo de la multiplicación por el escalar ¿no? exacto y suma y suma una constante ¿no? no nos olvidemos de sumar la constante que es la que está acá al esquema la utilidad del primer periodo pero entonces lo que estoy haciendo es que cojo las funciones de utilidad voy a repetirlo otra vez cojo las funciones de utilidad las multiplico por delta y le sumo un número ¿sí o no? ¿qué pasa con las preferencias de los agentes? ¿cambian o son las mismas? quedan igual yo digo son las mismas porque lo único que estoy haciendo es como una transformación ¿sí o no? positiva o sea como sea monotónica o lo que sea ¿sí o no? o sea la multiplico por numerito entonces si yo les dijera de esta matriz de acá la matriz modificada la matriz del subjuego si yo les pidiera encuéntrenme el equilibrio de Nash de esa matriz ¿ustedes cuál dirían que es? pues cero cero ¿no? cero cero pero o sea pues no cero cero el número recuerden sino es no colaborar no colaborar ¿no? no colaborar no colaborar sí porque son las estrategias exacto entonces porque las preferencias son las mismas ¿o no? entonces ¿cuál es el equilibrio de Nash de este subjuego? del subjuego 1 colaborar no colaborar digo bueno o sea sería como uno más uno más no colaborar no colaborar este es en el segundo periodo ¿estamos de acuerdo? vamos a ponerlo así es el equilibrio Nash del subjuego y del subjuego en azul ¿cuál sería? igual no colaborar de nuevo colaborar exacto listo y lo mismo en el del verde y lo mismo el del rojo de la derecha o sea el equilibrio de Nash a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo de los subjuegos de que suceden en el segundo periodo es igual para todos los subjuegos y es el mismo del juego que es no colaborar no colaborar ¿estamos de acuerdo o no? sí sí listo y entonces para encontrar el equilibrio perfecto de subjuegos a ver si recuerdan yo lo que tengo que hacer es verificar que sea un equilibrio de Nash de cada uno de los subjuegos y que sea un equilibrio de Nash del juego completo ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? sí ya tenemos el de los subjuegos digamos como los los chiquitos y sabemos que es básicamente lo que va a pasar en cada uno de los subjuegos es o lo que debería pasar según la predicción del equilibrio de Nash es que la gente no va a colaborar ¿sí o no? entonces voy a tomar una libertad artística acá y les voy a decir teniendo en cuenta el equilibrio de Nash en T igual a 2 de los subjuegos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo lo que va a pasar es que yo puedo como modificar el árbol de la siguiente manera y es que yo sé que solo la rama digamos la que estoy pintando acá en amarillo no sé si ve solo esta rama va a suceder en cada uno de esos subjuegos esa es la rama en la que ambos juegan no colaborar o no o no trabajar ¿estamos de acuerdo o no? es como lo que pasa según el equilibrio de Nash de cada subjuego entonces yo como que voy a voy a pensar que en T igual a 1 los jugadores dado que todo el mundo es súper racional van a pensar que se enfrentan realmente al siguiente juego 2 juega e1 e2 igual a 0 obviamente 2 no sabe dónde está parado y yo ya sé que lo que va a pasar acá donde arranca ahí arrancaría un segundo periodo pero sé que lo que va a pasar en el segundo periodo es quizá jugar no colaborar no colaborar ¿estamos de acuerdo? en cualquiera de las ramas ¿no? porque porque sabemos que la rama es la de la derecha o la amarilla entonces lo que va a pasar es que la gente no va a colaborar y entonces como yo digamos sé que es lo que va a pasar el pago aquí sería 1 que es lo que me pagan en este periodo por ¿no? por colaborar dado que la otra persona también colaboró más 0 por delta que es lo que me pagan en el mañana y para la otra persona sería la misma ¿estamos de acuerdo o no? esto viene de que este es el pago el equilibrio de Nash del subjuego pero entonces profesor volveríamos como o sea volveríamos como a reducirlo nada más al periodo 1 ¿no? porque al fin y al cabo en cualquiera de las ramas no va a colaborar estamos como haciendo como medio inducción hacia atrás pero no la podemos hacer perfecta porque la gente no sabe esa parada exactamente pero digamos en el segundo periodo la predicción del equilibrio de Nash es que todo el mundo o la predicción es que todo el mundo va a jugar el equilibrio de Nash entonces cuando me devuelvo el primer periodo la gente puede tener eso en cuenta y dice bueno en el segundo periodo todo el mundo va a jugar no colaborar entonces los pagos mañana van a ser 0 ¿listo? y acá en esta rama de acá sería algo parecido porque entonces yo aquí en esta rama yo colaboro hoy él no colabora entonces mi pago es menos 1 y yo sé que mañana el equilibrio digamos del o sea el equilibrio que se va a jugar en esa rama en ese subjuego va a ser no colaborar no colaborar entonces voy a ganar 0 ¿estamos de acuerdo o no? entonces acá ahora voy a la siguiente rama entonces ahí yo no colaboro la otra persona así entonces yo gano 2 mañana gano 0 porque sé que todo el mundo va a jugar el equilibrio de Nash mañana y en la última y en la última ganamos 0 hoy y 0 mañana ¿estamos de acuerdo con esto o no? sí entonces si se dan cuenta qué es lo que pasa desde el punto de vista de t igual a 1 la matriz a la que yo me enfrento la voy a escribir ¿listo? digamos teniendo en cuenta en cuenta el equilibrio de Nash en t igual a 2 es la siguiente entonces el jugador 2 está acá el jugador 1 está acá esto es 1 esto es 2 igual a 1 se vería así a ver si está lirámico con mujer entonces aquí me pagan 1 más 0 delta y acá 1 más 0 delta acá me pagan menos 1 más 0 delta voy a escribir el 0 delta que yo sé que es 0 pero por un tiempito para que quede como claro acá me pagan 2 más 0 delta y el otro le pagan menos 1 al revés lo hice al revés eso sería 2 porque yo no hice nada y la otra persona sí y acá sería yo sí hice entonces me pagan menos 1 más 0 delta y la otra persona se gana 2 ¿estamos de acuerdo o no? sí sí entonces esto acá yo lo voy a escribir a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo o no como 0,0 que es lo que gano mañana este es el pago del equilibrio de Nash en el segundo periodo o sea en los subjuegos del segundo periodo más la matriz la famosa matriz que viene siendo 1,1 menos 1,2 2,2 menos 1 0,0 ¿estamos de acuerdo o no? sí sí noten que este juego tiene una estructura muy parecida a lo que hemos hablado antes lo que estoy haciendo es que cojo la matriz original y esta vez no la multiplico por nada pero le estoy sumando un número que es el pago del equilibrio de Nash en el segundo periodo por delta o no entonces de nuevo pregunta ¿las preferencias de las personas cambiaron o no cambiaron? no y como las personas no cambian el equilibrio de esto podría ser el mismo que el equilibrio del juego original o no así es entonces digamos el equilibrio de Nash viene siendo no colaborar en el primer periodo lo siento ¿todo el mundo está de acuerdo con eso o no? profesor ¿podría explicar otra vez por qué le sumamos la matriz otra vez? a ver no simplemente lo que estoy diciendo es esta matriz de arriba que acabamos de encontrar que recuerden es como piénselo como inducción de ese caso entonces la gente va y mira ¿qué pasaría en el segundo periodo? entonces en el segundo periodo prevén que se va a jugar el equilibrio de Nash incorporan esa información y dicen bueno en realidad yo el juego que me encuentro que me enfrento en el primer periodo no es toda esta cosa larguísima sino es esto ¿por qué sé que es esto? porque sé que en el segundo periodo todo el mundo va a jugar el equilibrio de Nash entonces como que de aquí solamente digamos si lo quieren ver así solo sale una rama que es la rama donde ninguno colabora listo entonces esos serían los pagos voy a escribir esto en forma normal y esto si te das cuenta es la matriz original la tengo por acá lo que estoy como subrayando y a todos los pagos le estoy sumando cero delta listo entonces la matriz original más no es que sea por eso dejé como cero delta para que se den cuenta más el pago del equilibrio de Nash en el segundo periodo que era cero para ambos jugadores casualmente por delta por lo que tengo que traerlo a la presión ya entendí gracias listo super y entonces aquí en la parte clave entonces ahora yo encontré básicamente a ver me voy a volver como aquí al algodón original encontré el equilibrio de Nash en cada uno de los juegos y el equilibrio de Nash en el juego completo ¿sí o no? y ahora ustedes tienen la gran tarea de escribir formalmente ¿cuál sería el equilibrio perfecto de sus juegos de esto? sería que en T1 ninguno colabora y en T2 tampoco ninguno colabora eso digamos es en palabras usted lo va a escribir primero en palabras T igual a 1 ninguno colabora y T igual a 2 ninguno colabora listo y ahora eso está bien hola bora pero lo quiero escribir más formal entonces lo que quiero básicamente escribir cuáles son las estrategias del equilibrio perfecto de sus juegos ¿bien? entonces antes de que empiecen a decidir estrategias pensemos vamos a volver al juego original ¿cómo son las estrategias de cada jugador? ¿listo? entonces ¿cómo son la dos que irá acá arriba las estrategias del jugador uno? entonces la primera pregunta que uno siempre se tiene que hacer es ¿en cuántas contingencias toma decisiones el jugador uno? ¿en dos no? no ¿en dos a las cinco? no son cinco más bien son cinco porque exactamente porque toma una decisión acá arriba en el primer periodo y tiene que tomar una decisión dependiendo de lo que sucedió en el primer periodo son las cuatro como las cuatro puntos donde él arranca en T igual a dos ¿estamos de acuerdo con eso o no? sí listo entonces las estrategias del jugador uno son vectores de cinco entradas ¿o no? esto pertenece no sé está en un espacio de cinco dimensiones ¿o no? donde voy a ponerlo así esto es que pasa en T igual a uno esto es que pasa en T igual a dos lo voy a subir aquí como más arriba si en el primer periodo se jugó uno uno no sé cómo sepa que me quede como más más bonito lo voy a hacer como acá arriba T igual a dos y en T uno se jugó uno uno o sea vamos a colaborar la siguiente componente es ¿qué hago en T igual a dos si en T igual a uno no sé cuál sería la siguiente rama sería yo colaboré y la otra persona no E uno uno y E dos es igual a cero esta acá sería T igual a dos si en T uno E uno es igual a cero y E dos es igual a uno y la última es T dos siguiente uno nadie colaboró entonces recuerden que una estrategia es como un plan completo de acción o sea yo tengo que decir qué voy a hacer en cada posible contingencia y piensen en estas de acá como las amenazas entonces es como si yo dijera a la otra persona qué voy a hacer si en el primer periodo tú me colaboras qué voy a hacer si no me colaboras ¿se me entienden? sí listo y entonces ¿cuántas opciones tiene el jugador uno para esta primera entrada? dos dos exacto ¿y cuántas tiene para la la segunda? dos dos ¿y para la tercera? dos es básicamente colaborar o no colaborar en cada una de estas ¿sí o no? entonces esto acá o más bien sí esto acá ¿de qué tamaño es? entonces tamaño de ese uno ¿cuál es? dos a la cinco exacto o sea dos por dos por dos por dos ¿sí o no? ¿estamos todos de acuerdo? ok y entonces ahora por la misma lógica ¿cómo sería voy a escribirlo acá rápido ese dos o sea ¿cómo son las estrategias del jugador dos? entonces de nuevo igual son cinco contingencias ¿no? ¿cuántas contingencias tiene? y el jugador dos tiene cinco ¿por qué? cinco ¿qué sabe si está parado? exacto como no sabe dónde está parado entonces cada conjunto de información es una contingencia entonces arriba hay una digamos en el primer periodo y en los segundos periodos hay cuatro entonces en total hay cinco entonces uno puede escribirlo digamos de la misma manera cuatro entonces tiene digamos la misma lógica vamos a ponerlo simplemente así misma lógica S1 y entonces por ende el tamaño de S2 es igual a 2 a la 5 ¿estamos de acuerdo o no? profe ¿a qué se refiere cuando dice que el tamaño es 2 a la 5? es como ¿cuántas posibles estrategias hay? ah ok o sea para cada entrada puede trabajar o no trabajar y así exacto entonces claro tú para la primera puedes trabajar o no trabajar para la segunda trabajar o no trabajar así entonces en total puedes hacer 2 a la 5 combinaciones que si no estoy mal es como 1048 tal vez no sé oye profe ¿y es coincidencia que sea como tus opciones que tienes trabajar o no y elevado a los subjuegos que hay? pues es no esto sí va a pasar como en general entonces pero pero es que a mí siempre me ha miedo decirles reglas generales porque las reglas generales no existen casi en general entonces como que si les cambian algo en un enunciado entonces pues les queda mal pero entonces en general lo que yo tengo que pensar es simplemente cuántas opciones hay para los subjuegos cuando los juegos son repetidos literalmente repetidos sin ningún cambio claro entonces lo que está pasando es en cada en el segundo periodo yo voy a jugar el subjuego o no entonces como que cuántas opciones tengo pues no sé digamos que tengo 2 o 3 o lo que sea y entonces pues es pues lo que dices tú cuántas opciones tengo por el número elevado al número de sus juegos porque es como una acción por cada subjuego ¿tiene sentido eso? no sé si me explica siento que es complejo ok entonces esto es cuántas opciones hay entonces ahora de todas las opciones que hay quiero que me digan formalmente cuál sería el equilibrio perfecto entonces el equilibrio perfecto recuerden es una estrategia para el jugador 1 ya sabemos que tiene 5 entradas 1,2,3,4 ahí van 5 y una estrategia para el jugador 2 que también sabemos tiene 5 entradas pero y entonces ¿cuál sería el equilibrio perfecto de sus juegos según lo que acabamos de decir antes de cuáles eran 1 igual a 0 1 igual a 0 igual a 0 igual a 0 exactamente exactamente lo va a escribir como 0,0,0 y para esta persona porque básicamente noten que lo que dijimos es lo que va a pasar es que en el primer periodo esto está igual a 1 está igual a 1 no colabora eso es como esta parte de acá ¿no? el 0 es el 0 de la estrategia ¿cierto? es que como es el mismo de los pagos esto digamos es la estrategia entonces E1 y esto es E2 ¿no? entonces digamos lo que dijimos es que el equilibrio es en T1 ninguno colabora entonces eso corresponde a que los dos jueguen 0 como su primera entrada entonces corresponde a estos dos de acá y después dijimos en T igual a 2 ninguno colabora y eso corresponde a las siguientes cuatro entradas porque hay cuatro entradas o cuatro acciones posibles que puedo tomar en el segundo periodo depende cuál su juego me esté enfrentando y lo mismo para la segunda persona ¿estamos de acuerdo o no? sí listo pero se lo podría alejar como un poco para ver no 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 me aleja a ver juro que estoy tratando de alejarme pero no ah ya es que es que es que creo que ya está muy alejado creo que sí creo que ya estoy como al máximo lo siento escribí muy grande ¿qué quieres ver? yo me puedo mover nada más eso por favor sí gracias ok listo entonces a ver hagamos un resumen de todo lo que acabamos de hacer bastante como para recordar entonces tenemos un dilema de los prisioneros que se va a repetir dos periodos ese dilema de los prisioneros tiene cinco subjuegos que es el juego completo más el subjuego que arranca digamos los cuatro subjuegos que arrancan en el segundo periodo ¿por qué hay cuatro subjuegos? porque hay como cuatro posibles desenlaces en el primer periodo ¿no? que es que ambos colaboren que ambos no colaboren que yo colabore y el otro no y viceversa entonces hay cuatro posibles desenlaces por cada desenlace hay un subjuego esos subjuegos del segundo periodo todos son muy parecidos ¿en qué sentido? en que la manera en que yo los puedo escribir es como la utilidad de lo que pasó en el primer periodo que olvidémonos de eso eso pasó en el pasado entonces pues es como un costo hundido más delta lo que digamos el pago en ese segundo periodo esa estructura de pagos básicamente lo que indica es que las preferencias de los agentes no cambian para en el segundo periodo al juego que se enfrentan va a tener las más preferencias que el juego como base el juego original porque los pagos no son más que una transformación lineal de los pagos del juego base entonces el equilibrio Nash de los subjuegos que arrancan en el segundo periodo va a ser el mismo que el equilibrio Nash de su juego original entonces ya sabemos qué pasa en el segundo periodo en el segundo periodo todo el mundo va a jugar el equilibrio Nash con esa información en mano entonces vamos y hacemos como y decimos desde el punto de vista del primer periodo yo sé que lo que me voy a enfrentar va a ser básicamente al juego original más sumo el pago del equilibrio Nash en el segundo periodo porque en el segundo periodo sin importar qué sin importar que en el primer periodo siempre vamos a jugar no colaborar no colaborar el equilibrio Nash entonces yo puedo pensar en eso como la matriz de pagos más cero cero por delta porque cero cero porque es el pago del equilibrio Nash y entonces el equilibrio Nash de ese periodo va a ser no colaborar no colaborar ahora tengo que escribir el equilibrio perfecto de su juego de manera formal de eso entonces recuerden que cada persona tiene sus estrategias son entradas de cinco componentes porque tiene cinco contingencias qué hacen en el primer periodo y qué hacen en el segundo periodo dependiendo de en qué su juego se encuentre o en qué contingencia se encuentre y lo que habíamos dicho es que el equilibrio es que no colabora nunca entonces quiere decir que va a jugar cero en el primer periodo y en el segundo periodo y que juegue cero en el segundo periodo quiere decir que juegue cero en las cuatro contingencias ¿listo? y eso lo hacen ambos jugadores y ese es el equilibrio perfecto de sus juegos preguntas hasta ahí cuando pongamos el equilibrio perfecto de sus juegos tenemos que incluir las cinco estrategias para cada una de las contingencias cuando escriben el equilibrio lo tienen que escribir así o lo escriben acá a la derecha ¿sí? es como escribir todas las estrategias para cada una de las contingencias sí listo entonces todo lo que acabamos de hacer de nuevo están las diapositivas como paso a paso pero pues a mí me gusta como hacerlo un poco más simple de interactivo ya que tenemos la clase así y entonces a ver va a ir hasta donde estamos entonces acá está el equilibrio perfecto de sus juegos básicamente es lo que acabamos de escribir yo lo escribí de una manera diferente ahí básicamente dice en el primer periodo juega cero y en el segundo periodo juega cero sin importar qué es la misma cosa listo y entonces si se dan cuenta qué es lo que está pasando acá aquí el equilibrio perfecto de sus juegos es jugar no colaborar en todos los periodos listo o sea básicamente en resumen el equilibrio perfecto de sus juegos es repetir el equilibrio en Ash en todos los subjuegos siempre vamos a jugar el equilibrio en Ash listo y vamos a ver que esto funciona en general siempre y cuando el juego base tenga un solo equilibrio listo entonces y eso va a ser como un teorema cuando el juego base tenga un solo equilibrio entonces el único equilibrio perfecto de sus juegos tiene un juego que se repite finitas veces es jugar el equilibrio en Ash en cada periodo listo esto acá si quieren lo pueden escribir como un teorema acá lo tengo escrito un poco más formalmente que básicamente dice supongamos que tenemos un juego base que tiene exactamente un equilibrio en Ash entonces sin importar cuál es el factor de descuento siempre y cuando el factor de descuento no sea cero o sea me tiene que importar el futuro al menos un poquito y el juego se repite infinitas veces entonces el equilibrio perfecto de sus juegos es que los jugadores jueguen el equilibrio en Ash todos los periodos ahora ¿cuál es la idea de esta demostración? lo voy a hacer solamente como intuitivamente ¿listo? entonces intuitivamente vámonos al último periodo al periodo T ¿listo? entonces en ese periodo piensen que yo tengo como un juego por acá que tiene un poco de ramas los jugadores juegan un poco de cosas en el primer periodo después juegan un poco de cosas en el segundo periodo y digamos que esto está conectado por nodos de información y después esto se repite ¿no? cha 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 esto está conectado por nodos de información después esto sigue así donde digamos esto está igual a 1 esto está igual a 2 esto está igual a 3 y yo puedo seguir esto obviamente infinitos periodos ¿no? pues no infinitos un número grande entonces digamos que voy al último periodo o sea a T entonces la manera de pensar en esto es lo siguiente en el último periodo hay como una historia que ya pasó ¿no? es lo que pasó en los últimos T menos 1 periodos pero esa historia es historia entonces mis pagos en T y digamos mi utilidad en T es una utilidad en T menos 1 que esto es como la suma de todos los pagos en todo periodo anterior básicamente eso es lo que me han ido pagando periodo a periodo en todos los periodos que ya pasaron ¿listo? y aparte de eso yo a mí me van a pagar delta por la utilidad de lo que yo haga en este periodo esto es lo que hago yo y esto es lo que hace mi contrincante con mis contrincantes eso pasa con varios jugadores ¿estamos todos de acuerdo o no? son los pagos en el último periodo es los pagos de todo lo que pasó antes más los pagos que me van a pagar por lo que yo haga en este periodo ¿no? profe no debería decir delta a la T ah, delta a la T completamente acordado creo que es delta a la T menos 1 técnicamente sí, gracias ¿listo? entonces noten que sin importar yo que hago en este periodo o sea en el periodo T los pagos de lo que pasó antes no van a cambiar o no esto no depende de lo que yo haga hoy ¿estamos de acuerdo o no? porque esos son pagos que me dieron por acciones que hice en el pasado ¿no? o sea prácticamente lo que estamos diciendo es que aunque sean varios periodos si no tiene nada que ver lo que hacemos lo que hicimos ayer con lo que hicimos hoy es como si solo jugáramos el mismo juego todo el tiempo más o menos exactamente pero el argumento tiene que ir en dominó o sea que me requiero por eso pero lo estás cogiendo exactamente por donde hago entonces estamos en el último periodo en el último periodo básicamente no hay futuro o no entonces mis pagos son lo que me pagaron hasta digamos todos los periodos anteriores hasta ayer que es UT menos 1 eso obviamente no depende de lo que yo haga hoy porque son cosas que ya pasaron ya me los pagaron ya listo más lo que van a pagar por lo que yo haga hoy listo entonces la manera intuitiva de pensarlo es pues futuro no hay en el futuro ya dejo sacado los pagos pasados pasaron en el pasado es como un costo un día o una ganancia un día no tiene nada que ver con lo que haga yo entonces mis periodos mis disculpe mis incentivos es el periodo T donde se vuelve a jugar el juego base a qué se parecen o a qué son idénticos los pagos del juego base exacto porque básicamente yo me enfrento al juego base estoy en el último periodo ya no hay futuro entonces si yo me porto bien o mal no me pueden castigar porque ya mañana se acaba el juego entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y el pago pasado pues yo no lo puedo modificar porque ya es el último periodo entonces dado eso en el último periodo ustedes qué harían o qué predeciría qué debería pasar que sea el mismo resultado de los juegos anteriores ¿no? del juego base no de los periodos anteriores del juego base ¿estamos de acuerdo o no? sí digamos incentivos son los mismos del juego base ¿por qué son los mismos? ¿puedo repetirlo? pues no hay futuro para ver como pagos y castigos que me puedan dar mañana y el pasado es pasado un costo hundido o sea yo no puedo hacer nada para modificar lo que pasó ayer entonces básicamente mis pagos hoy o mis incentivos hoy son los mismos del juego base porque el pasado pues se lo sumo a todo lo que haga yo y el futuro pues no hay futuro entonces como mis incentivos son los mismos del juego base en t igual a en el último periodo se juega el equilibrio de Nash ¿estamos de acuerdo o no? sí, de acuerdo de acuerdo listo eso es en el último periodo entonces ahora me voy a devolver un periodo ¿listo? vamos a t-1 me devuelvo un periodo entonces acá mi utilidad es la siguiente mi utilidad es a ver si estamos de acuerdo la utilidad en t-2 que es todo lo que pasó antes que pasó antes más delta la t-2 por la utilidad de lo que yo haga hoy también pues teniendo en cuenta lo que hace la otra persona más la utilidad de lo que pasa mañana pero ya sabemos que la utilidad de mañana va a ser la utilidad del equilibrio de Nash porque ya sabemos que en el siguiente periodo siempre se va a jugar el equilibrio de Nash ¿estamos de acuerdo? ¿o no? sí y entonces vean que la lógica va a ser muy parecida a la que está escrita acá en azul ¿por qué? porque en el futuro aunque hay futuro el futuro está determinado ya sabemos que mañana se juega el equilibrio de Nash sin importar qué entonces yo me puedo portar bien mal puedo hacer puedo colaborar no colaborar hoy no importa que haga hoy mañana se juega el equilibrio de Nash porque es el último periodo ¿estamos de acuerdo? y obviamente yo no puedo modificar lo que pasa en el pasado el pasado es pasado entonces una manera de decir esto es el pasado es pasado eso no ha cambiado y el futuro está determinado ¿en qué sentido está determinado? que yo sé que en T en T juego el equilibrio de Nash Profesor ¿eso pasa siempre y cuando qué? esto pasa siempre y cuando haya solamente un equilibrio de Nash en el juego original ok ok va o sea no importa cuántas veces lo repita siempre y cuando el equilibrio de Nash pasa esto exacto porque entonces básicamente vuelvo a repetir en el último periodo cuando ya sabemos que no pasa no hay futuro y el pasado es pasado yo tengo que jugar el equilibrio de Nash porque los incentivos son los mismos del juego base ¿te importa por ejemplo que ah no bueno si ya va gracias Profesor ok entonces ahora entonces de nuevo entonces en el último periodo último periodo o sea en T cuando el juego se va a acabar tengo que jugar el equilibrio de Nash porque no hay futuro el pasado es pasado entonces los incentivos de ese último periodo son los mismos del juego base entonces básicamente me enfrento a la misma matriz que el juego base más le sumo todo lo que pasó antes si quieren pensar en esto de los incentivos en términos de matrices la manera de pensar en esto es como si yo les dijera UT-1 o sea es todo lo que pasó antes más delta la matriz del juego base esos son los pagos del último periodo entonces lo que habíamos hablado antes esto es como yo cojo la matriz esto es G no es un 6 mis G son como raras G entonces cojo la matriz del juego base le sumo delta porque lo tengo que traer valor presente a la T-1 como alguien había dicho más todo lo que pasó antes entonces se dan cuenta esto es lo mismo que coger la matriz del juego base la multiplico por una constante y le sumo unas utilidades los incentivos o las utilidades las preferencias de los agentes no cambian entonces el equilibrio de Nash de este subjuego o de este último periodo tiene que ser el equilibrio de Nash del juego base ¿estamos de acuerdo o no? Profe a mi no me queda muy claro porque en el periodo T-1 le sumamos como otro otro periodo más y en el periodo T nada más era como lo que pasó lo que lo que está en el pasado ok pero ok pero está claro el periodo T sí listo entonces ahora sí vamos a T-1 entonces en T-1 lo que pasa es lo siguiente la utilidad es todo lo que pasó antes más depende de lo que haga yo hoy ¿sí o no? y me falta sumar la utilidad en el último periodo en T entonces porque recuerden que la utilidad total para una gente es la suma de la utilidad en todos los periodos entonces todo esto es la suma de la utilidad en todos los periodos menores a T-1 esa es la utilidad en T-1 y esto acá es la utilidad en el último periodo o sea en el en el pasado no o sea en el periodo T ya no le sumamos eso porque ya estamos en el último periodo ¿no? y aquí estamos sumando como lo que va a pasar todavía en el siguiente exacto lo que pasa es que que va a pasar en el siguiente ya sabemos porque sabemos que en el último periodo vamos a jugar el equilibrio de Nash del juego base profesor ¿sí? ¿y este equilibrio de Nash del juego base siempre se va a jugar no importa que periodo sea? pues eso es lo que estoy dando a demostrar ok va o sea entonces de nuevo la demostración es como la demostración va a pasar como por un efecto dominó entonces yo sé que voy a repetir otra vez que quiero que esto quede súper claro yo sé que en el último periodo juego el equilibrio de Nash ¿por qué sé eso? porque en el último periodo como ya no hay futuro y el pasado es pasado mis incentivos son los mismos del juego base entonces juego el equilibrio de Nash me devuelvo un periodo entonces estoy en T-1 entonces ahí mi utilidad es lo que pasó antes más la utilidad que depende de lo que yo decida hacer hoy más la utilidad del futuro lo que pasa es que la utilidad del futuro ya también está determinada porque sabemos que en T vamos a jugar siempre el equilibrio de Nash sin importar yo que haga en este periodo entonces aquí se vuelve un poco el pasado es pasado y no es que no haya futuro sino que el futuro está determinado o sea no depende de lo que yo haga hoy entonces si lo quieren pensar en términos de matrices sería un poco así es la utilidad de lo que pasó antes más delta T-1 la matriz del juego base T-2 disculpen más delta T-1 la utilidad del equilibrio de Nash ¿estamos de acuerdo o no? y entonces yo tengo la matriz a la matriz la estoy multiplicando por algo y le estoy sumando dos constantes una constante que es el pago del pasado y otra constante que es el pago del futuro pero es clave que es constante el pago del futuro está determinado porque yo sé que en T o sea en el último periodo voy a jugar el equilibrio de Nash entonces ¿cómo son los incentivos en T-1 comparado con los del juego base? los mismos ¿no? son los mismos y entonces ¿qué va a jugar en T-1? el equilibrio de Nash el equilibrio de Nash del juego base son los mismos que G entonces jugamos el equilibrio de Nash de G listo y entonces ahora si ustedes fueran a irse a T-2 el argumento básicamente sería muy parecido porque entonces sería U de T-3 o sea lo que pasó antes más delta T-3 la utilidad de lo que yo decidí hacer en este periodo más la utilidad del futuro pero entonces la utilidad del futuro es en el siguiente periodo me pagan la utilidad del equilibrio de Nash y en el siguiente que es el último también me pagan la utilidad del equilibrio de Nash porque yo sé que en los dos siguientes periodos vamos a jugar el equilibrio de Nash entonces esta estructura de pagos también tiene los mismos incentivos del juego base entonces ¿qué hago en T-2? pues juego el equilibrio de Nash del juego base ¿estamos de acuerdo o no? sí, de acuerdo sí, profesor y esto acá yo lo puedo hacer si es un efecto dominó o sea que en el último periodo juegue el equilibrio de Nash hace que en T-1 juegue el equilibrio de Nash y eso hace que en T-2 juegue el equilibrio de Nash y así como un efecto dominó hasta que llegó a T igual a 1 entonces aquí también pues sería la utilidad de no hay pasado es el primer periodo por yo juego algo hoy no lo tengo que descontar porque eso es hoy más entonces ¿qué es lo que pasa? yo sé que en todos los demás periodos no estoy pegando nada la utilidad va a ser la del equilibrio de Nash porque ya sé que en todos los demás periodos voy a jugar entonces lo que estoy haciendo es básicamente cojo la matriz original y le sumo todo esto pero todo esto está determinado es determinístico no depende de lo que yo haga hoy entonces ¿cómo sumar una constante? entonces ¿cómo le sumo una constante a la matriz original? ¿cómo son los incentivos en el primer periodo? iguales a los que juegan base exacto entonces juego el equilibrio de Nash del juego base y entonces ¿qué termina pasando? que termine jugando el equilibrio de Nash en todos los periodos entonces es el teorema es básicamente en todos los periodos juego el equilibrio de Nash del juego base si recuerden una parte clave de este teorema es que esto es verdad cuando el juego base tiene únicamente un equilibrio de Nash esa es la premisa clave de este teorema o sea de nuevo lo que dice el teorema es si el juego de base tiene un único equilibrio de Nash y esa parte del único es clave un solo y único equilibrio de Nash entonces el equilibrio perfecto de su juego es del juego repetido es jugar el equilibrio de Nash todos los periodos estamos de acuerdo o no si 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 por favor listo muy bien pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora no pero ok entonces si no hay preguntas voy a seguir con las siguientes diapositivas entonces solamente para bueno claramente es cuando dicto esta clase en dos partes entonces ya sabemos que si hay un solo equilibrio de Nash en el juego base entonces eso se repite en todos los periodos entonces ahora obviamente de enviar la pregunta o la que me parece obvia es ¿qué pasa si hay más de un equilibrio de Nash en el juego base? ¿listo? entonces voy a hacer un ejemplo supongamos que tenemos este juego en forma normal ¿listo? entonces ¿cuáles serían los equilibrios de Nash de este juego? bueno digamos si el jugador 2 juega A2 uno prefiere jugar A1 si el jugador 2 juega B2 uno prefiere jugar C1 si el jugador 2 juega C2 entonces uno prefiere C1 y ahora si uno juega A1 2 prefiere A1 si juega B1 prefiere C y si juega C1 prefiere C2 entonces acá hay dos equilibrios de Nash que son A1 A2 y C1 C3 ¿estamos de acuerdo o no? sí sí entonces estos equilibrios de Nash lo que nos van a permitir es crear un sistema de recompensas y de castigos para mover a la gente a algo deseado entonces ¿cuál sería intuitivamente aquí donde ustedes quisieran mover a los agentes? ¿estamos de acuerdo o no? o sea no pero es a donde los quisieran empujar olvidémonos de que se escriben Nash es como hacía el óptimo de Pareto ¿no? sí, como hacía exactamente y los últimos de Pareto acá son tres pero pues digamos pensemos que nosotros somos como unos hippies socialistas y lo que nos gusta es este de acá que le da pues como buena utilidad entonces entonces como que lo que nosotros quisiéramos es empujar a los jugadores a que jueguen B1 o B2 ¿listo? ¿bien? entonces ¿por qué si hubiera un solo equilibrio de Nash esto no es posible? porque en el último periodo digamos que se repite dos veces no importa que haya muchos nosotros sabemos que en el último periodo toca jugar un equilibrio de Nash ¿sí o no? eso es lo que habíamos hablado entonces cuando hay un solo equilibrio de Nash y toca jugar al equilibrio de Nash en el último periodo jugamos el equilibrio de Nash y eso hace que en el primer periodo no haya ningún incentivo a comportarme bien donde bien digamos es jugar B1 o B2 porque mañana sin importar que haga yo hoy voy a jugar al equilibrio de Nash entonces hoy en T igual a uno termino jugando el equilibrio de Nash eso es lo que nos acaba de pasar en la prueba que acabamos de hacer pero ahora que hay dos equilibrios de Nash yo puedo usar uno de esos equilibrios de Nash como un premio y uno de esos como un castigo ese va a ser el objetivo pero entonces primero quiero que discutamos algo rápido a ver si lo tengo por acá listo listo primero quiero que pensemos lo siguiente en todos los juegos sin importar cuántos equilibrios de Nash hay en el juego base en el último periodo tengo que jugar un equilibrio de Nash ¿por qué? ¿mínimo uno o solamente uno? o sea tengo que jugar un equilibrio de Nash pues porque lo que decíamos ¿no? ya no hay mañana entonces la lógica es la misma es que en el último periodo mi utilidad es lo que pasó antes más la matriz digamos lo escribo así más el juego base por delta la T-1 entonces no hay y más digamos el futuro no hay entonces el pasado es pasado es una cosa que me están sumando ahí lo que había pasado antes y mis pagos son lo que pasó antes que no lo puedo alterar por lo que yo haga hoy más lo que hago hoy que es este G eso va a depender de lo que yo haga hoy entonces la utilidad digamos que depende de A-I en T y A-I en T digamos para el jugador 1 y para el jugador 2 entonces mi utilidad va a depender de lo que yo haga hoy es la utilidad la que yo puedo controlar futuro no hay pasado es pasado entonces los incentivos de este juego en el último periodo son los mismos del juego base y por ende en el último periodo tengo que jugar en equilibrio de Nash ¿listo? entonces tener dos equilibrios de Nash como este juego acá arriba que acabamos de ver lo que me va a permitir es en el último periodo básicamente prometerle a la gente si ustedes se portaron bien antes y ahorita definimos qué quiere decir portarse bien yo les voy a pagar esto y si ustedes se portan mal antes entonces les voy a pagar esto ¿por qué lo pongo así? porque portarse bien un segundo porque portarse bien digamos los quiero llevar entonces a pagarles 3-3 a jugarse 1-3 y portarse mal los quiero llevar a pagarles 1-1 ¿pregunta? sí o sea profesor entonces lo que buscamos es que en el último periodo ahora que tengo dos equilibrios de Nash que la gente sea como recompensada para que elija el equilibrio de Nash con mayor utilidad no no es un poco diferente sumamos que soy un planificador o sea la manera de empezar en eso es como yo soy como el diseñador de política pública lo que sea y quiero diseñar un equilibrio o empujar a la gente un equilibrio también a que en el primer periodo colabore colaborar aquí lo va a definir como B1-B2 por el momento ¿listo? entonces si colaborar en el primer periodo digamos que dos periodos en el segundo yo sé que tengo jugado en equilibrio de Nash entonces en el segundo los empujo los empujo a que jueguen C1-C3 pero si no colaboraron o sea no jugaron B1-B2 en el primer periodo los quiero empujar a jugar a 1-A2 de nuevo recuerden que yo sé que en el último periodo siempre que jugaron equilibrio de Nash ¿por qué nos quieren jugar? o sea ¿por qué a 1-A2? o sea de nuevo no es que yo los quiera llevar pero yo lo que quisiera empujarlos es a que ellos colaborar colaborar aquí lo va a definir como B1-B2 ¿listo? que es como el óptimo de parte entonces yo lo que quiero hacer es decirles o sea voy a plantearles como el siguiente contrato social básicamente a los jugadores es si ustedes colaboran en el primer periodo o sea juegan B1-B2 en el segundo periodo yo los voy a llevar a C1-C3 pero si ustedes no colaboran en el primer periodo los voy a llevar a 1-A2 entonces lo que yo quisiera es que el equilibrio o sea como los pagos de equilibrio finalmente fueran 4-4 en el primer periodo y 3-3 en el segundo que es como tratando de maximizar la utilidad social es lo que yo o sea pero en este solamente hay dos dos tiempos o sea unidos lo que estoy haciendo son dos tiempos sí ah ok listo pero entonces ese es como el objetivo yo sé de nuevo que en el último periodo ellos tienen que jugar un equilibrio en ASO o sea yo en el último periodo no los puedo empujar a B1-B2 no los puedo empujar a que ganen 4 es imposible porque en el último periodo como ya básicamente no hay futuro yo no los puedo prometer riquezas o castigos o lo que sea mañana entonces ellos van a jugar un equilibrio en ASO que sea A1-A2 o C1-C3 entonces ok este es el último periodo pero en el primero yo quiero como prometerles el siguiente trato es si ustedes suenan B1-B2 mañana yo los empujo a C1-C3 que les conviene más que A1-A3 y si ustedes no colaboran entonces empujo A1-A2 ¿se entiende como cuál es el objetivo? sí nada más tengo una duda ¿hay alguna razón en especial por la cual elegimos C1-C3 como recompensa o A1-A2 como castigo o solamente fue arbitrario? pues o sea ¿qué es lo que pasa? en el último periodo tienen que jugar un equilibrio en ASO entonces entre mis premios y castigos solo puedo elegir equilibrios de NASH o sea mis premios y castigos digamos del set posible de premios y castigos que yo puedo elegir es o A1-A2 o C1-C3 entonces dado eso pues voy a elegir el que tiene pagos altos como premio y el que tiene pagos bajitos como castigo ok va gracias profe ¿listo? ok entonces antes de hacer eso antes de de llevarnos al equilibrio que yo les acabo de hablar que es como el equilibrio digamos el que yo quisiera empujar a la gente si soy un planificador central súper chévere o sea los quiero empujar a 4-4 en el primer periodo o a B1-B2 y después a C1-C3 veamos si hay otros equilibrios perfectos de su pueblo tengo una duda ¿sí? por ejemplo o sea por portarse bien era o sea que colaboraran entre ellos y jugaran B1-B2 y los dos y los dos eran cuatro pero portarse mal ¿qué es portarse mal? o sea jugar cualquier literalmente cualquier otra o sí exactamente portarse mal por ejemplo podría ser jugar C1-B2 entonces si te das cuenta un equilibrio de Nash o sea A1-B2 o C1-C2 también es portarse mal perfecto si te das cuenta ¿qué pasa? si estamos parados en B1-B2 el jugador 1 tiene incentivos a moverse en B1 ¿estamos de acuerdo? ajá entonces como que yo lo que quiero hacer esos incentivos como cortoplacistas porque si en el primer periodo se mueve de 4 se mueve de B a C gana 5 contra pero entonces eso va a tener unas consecuencias futuras es lo que yo quiero y entonces como no jugaste 4-4 porque te desviaste de lo que yo quiero que hagas entonces te voy a mandar a 1 te voy a pagar 1 mañana te voy a mandar a 1 o 2 pero si te portas bien o sea ganas menos hoy porque ganas 4 contra 5 mañana te pago 3 entonces como que lo que queremos ver es para qué factor de descuento eso va a depender de cuánto valor es todo el futuro y el pasado decides quedarte en 4-4 versus en cuáles decides moverte a 5 pues a C1-B2 va gracias listo entonces antes de hacer eso pensemos cuáles son todos los equilibrios perfectos de su juego de este juego listo entonces uno que es bastante simple es siempre jugar a 1 a 2 eso es un equilibrio perfecto de su juego ¿por qué? porque es uno de los equilibrios de Nash del de G exactamente y entonces básicamente si yo quiero mostrar que es un equilibrio perfecto de su juego puedo hacer exactamente lo que habíamos hecho antes o sea para el juego anterior y es decir bueno entonces para que sea un equilibrio perfecto de su juego necesito que sea un equilibrio de Nash de todos los subjuegos yo no y entonces los subjuegos acá del segundo periodo son muy parecidos a los del juego base pero pues tienen una utilidad que le sumo que es la de ayer entonces en el último periodo juego un equilibrio de Nash muy bien que siempre jugar a 1 a 2 entonces ahora voy al primer periodo como mañana sé que siempre jugamos a 1 a 2 en el primer periodo los incentivos son los mismos que los del juego base entonces jugar a 1 a 2 también es equilibrio de Nash entonces jugar a 1 a 2 siempre es un equilibrio perfecto de su juego ¿estamos de acuerdo o no? solamente porque no mis incentivos porque tener los mismos incentivos en cualquier periodo exactamente porque tienen los mismos incentivos en cualquier periodo una pregunta además también podríamos usar la lógica de que o sea el otro ya sabemos que está jugando siempre a 2 y que esa es su estrategia o no conocemos la estrategia del otro en este punto no, no, claro o sea esto escrito digamos de manera formal a ver voy a escribir este equilibrio y en la siguiente clase seguimos con lo después voy a escribir de manera formal entonces a ver primero voy a pintar el árbol este árbol tiene en el primer periodo a ver si estamos de acuerdo este es el primer jugador y después acá el jugador 2 puede elegir A2 B2 o C2 y aquí puedo elegir A2 B2 o C2 y este es A2 C2 y 2 no sabe dónde está parado acá ¿no? este es el primer periodo y a ver si estamos de acuerdo y lo que pasa es que en cada uno de estos periodos se repite un árbol parecido aquí pasa lo mismo no va a esquir las utilidades porque no me cae y así o no ¿estamos de acuerdo o no? así se ve el árbol ¿quién está de acuerdo con eso? ¿y quién no? sí de acuerdo de acuerdo listo y entonces las utilidades del jugador 1 ¿cómo se ven? entonces de nuevo para eso uno tiene que pensar cuántas contingencias se enfrenta el jugador 1 entonces se enfrenta a una que está arriba que es la al principio y se enfrenta a una acá a una acá a una acá son 10 ¿no? exactamente 10 siendo 10 entonces son vectores de 10 entradas ¿o no? ¿sí o no? sí con vectores de 10 entradas listo ¿y de qué tamaño es S1? de 10 a la 3 casi 3 a la 10 ¿no? sí tienes 3 opciones en 10 entradas entonces es como 3 por 3 por 3 por 3 y las de S2 pues básicamente también son vectores de 10 entradas ¿o no? de 10 entradas y el tamaño de S2 también es 3 a la 10 listo es porque S2 pero F2 no sabe dónde está parado ¿verdad? o sea claro él no sabe dónde está parado acá arriba ¿sí o no? digamos en T igual a 1 pero en T igual a 2 él no sabe dónde está parado respecto a lo que uno acaba de hacer acá digamos él no sabe en T igual a 2 qué hizo el jugador 1 pero sí sabe qué pasó en el periodo antes ¿no? eso no sabe nada entonces por eso es que están conectados estos 3 nodos pero no están conectados o sea esta línea azul no existe la que acaba de pintar ¿no? eso no está conectado entonces él también tiene 10 contingencias porque es qué hace en el primer periodo acá y qué hace en cada uno de estos que también van a ser 10 con tus de información ¿estamos de acuerdo? sí sí entonces si yo fuera a escribir este equilibrio de forma normal ¿cómo lo escribiría? yo diría el jugador 1 va a jugar a 1 en T igual a 1 y va a jugar o sea es un vector de desentradas ¿no? entonces sería a 1 a 1 a 1 a 1 a ver ¿cuántas? 4, 5 6 7 7 6 9 eso es 1 estoy contando lo que hace esa sería la estrategia del jugador 1 ¿estamos de acuerdo o no? la estrategia del jugador 2 también sería 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 A2 en este caso A2 esta sería la manera formal de escribir este equilibrio y este es un equilibrio perfecto en subjuegos ¿no? claro es un equilibrio perfecto en subjuegos y entonces volviendo un poco a la pregunta que alguien me estaba haciendo antes tú puedes comprobar que esto es un equilibrio perfecto en subjuegos porque nadie tiene incentivos a desviarse o sea básicamente jugar A1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 es mejor respuesta que la persona A2 juegue A2 a 2 a 2 a 2 a 2 y viceversa lo que pasa es que la comprobación es tedioso lo pueden hacer pero entonces recuerden que lo que hicimos o sea que lleva como algunos resultados como hacerlo periodo a periodo entonces en el segundo periodo ya sabemos que la gente siempre juega un equilibrio en Ash que básicamente es como las últimas 9 entradas ya sabemos que pues como una opción es que juegan un equilibrio en Ash pues es que juegan a 1 a 2 que son las últimas 9 entradas de estos dos vectores entonces pues nos volvemos a T igual a 1 en T igual a 1 si la gente siempre juega lo mismo en el segundo periodo o sea juegan a 1 a 2 entonces el futuro es como determinístico no hay pasado son los incentivos del juego base ahí en T igual a 1 son los números del juego base entonces también juega un equilibrio en Ash entonces yo puedo jugar a 1 a 2 ¿estamos de acuerdo? profe una pregunta entonces cada equilibrio en Ash va a ser un equilibrio perfecto en subjuegos? claro entonces acá exactamente entonces es un poco es un poco lo que lo que quería decir entonces otro equilibrio en Ash es jugar C1 o C2 todos los periodos claro está son los más aburridos pero también podemos crear otros equilibrios perfectos de subjuegos pero ya se acabó el tiempo entonces la próxima clase les muestro cómo crearlos ¿listo? ¿y cada equilibrio perfecto de subjuegos es un equilibrio de Nash? claro porque acuérdate que un equilibrio perfecto de subjuegos es un equilibrio de Nash de todos los subjuegos eso incluye el juego completo gracias profe gracias 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 profe pues ahí seguimos gracias profe nos vemos chao gracias profe